Eduardo Plá es uno de esos artistas multifacéticos que se desarrollan bien en cualquier actividad que se propongan. Pintor, escultor, guionista, director, publicista, organizador de eventos, cualquiera sea el rótulo, el resultado será siempre una muestra más de su infinita creatividad. Nacido en Buenos Aires pero con una larga carrera en Italia, desde hace algunas décadas encontró su solaz en este departamento de varios pisos en Palermo. Yo estaba viviendo en Europa y no pensaba en ir a Argentina, pero vine a hacer una muestra en el Palais de Glass y la verdad que me encantó Buenos Aires, la gente, la actividad cultural, la efervescencia. Al final me quedé y estaba este triplex, que triplex suena como que es un lugar inmenso, pero en realidad no porque son semipisos chiquitos. Empecé a trabajar y se empezó a llenar de cosas y de Europa me mandaron toda mi casa que tenía allá con los muebles que había acá y al final me quedé chico. Entonces una persona del edificio se fue, vendió un piso, entonces conecté el triplex con otro piso que había abajo, entonces ahora es un cuadruplex. Estamos en mi estudio, están viendo un proyecto de un sombrero que es para un desfile de Dara, que es una especie de homenaje a la Barbie, a Barbie que es un ícono, entonces están todas ellas así y arriba la espléndida con su estrada de visón. Soy un artista del siglo XXI, no es que estoy encerrado pintando todo el tiempo, hago mil cosas al mismo tiempo, entonces estoy acá, estoy allá, me ocupo mucho de producción con los sponsors, de que de una muestra acá afuera en distintos medios, no trabajo solo en un medio, yo proyecto todo con los computadores y después eso se transforma o en un cuadro o en una escultura o en un sombrero o en tantas cosas. Estamos en el piso de arriba, otro sector del estudio, donde se está transformando en una cosa que yo ya no entiendo. Ahí tenemos un plotter que ya es una pieza de museo que yo la usaba bastante para imprimir los trabajos y después hay colgadas del vidrio estas mini impresiones que a mí me sirven porque una cosa es mirar la imagen en el monitor y otra cosa es ver las impresas. En toda la casa hay esferas por todos lados porque es una pasión que tengo, porque es un objeto que encanta a la gente chica y grande de todo el mundo. Esta que gira fue la última, no, la anteúltima que compré. Estaba en Uruguay y en un lugar que vendían cosas viejas apareció esa pelota que es típica de discoteca, pero más que discoteca de las fiestas de 15, ¿viste? Donde hay una esfera que da vuelta con una luz adentro y me pareció muy setenta, muy setentosa y acá está funcionando. Esta vaca la vi una vez en una muestra y la vi de atrás así, vi que de la cola le salió un cable. Y digo, ¿qué hará? ¿Tener un motor? ¿Me moverá la cabeza? ¿Algo moverá? Y después había un guardia y le digo, ¿y qué es esta vaca? Y me dice, venga, venga, abre la panza. Entonces fui, yo recién llegaba al país y dije, si en Argentina no tengo una vaca, ¿dónde la voy a tener? Y cuando abro la vaca, trájate, me encuentro con una heladera y la verdad me encantó. Así que cuando hay alguna reunión, alguna fiestita, digo, chicos, sírvanse de la vaca, tranquilos. Y entrarla fue muy difícil porque no se podía desarmar, no se podía llevar por la escalera, no se podía llevar el ascensor, hubo que llevarla por la parte de atrás del edificio. Había como 20 personas subiendo cables y cuerdas y salieron todos los chicos del colegio a la calle, se pararon el tráfico horas subiendo la vaca hasta que llegó, no pasaba por la ventana, hubo que cortar todos los... Bueno, tardaron cinco horas y llegó, llegó. Pero bueno, ya es una compañera que se quedó para siempre. Ahora estamos en lo que sería el living, el famoso living. Y acá atrás tengo un cuadro que, bueno, en realidad no es un cuadro, es una fotografía, que es del 93. ¿Y qué pasa? En esa época uno hacía algo con la computadora y no había forma de sacarlo de adentro. O sea, no había impresoras, no había... era el comienzo. Entonces yo lo que hice fue sacar una... Es uno de mis primeros trabajos tridimensionales, son sillas Macintosh de 1920. Y lo que hice fue sacar una... Con una Hassenblatt, una máquina de 6x6, una fotomonitor, y esto lo traje cuando hice mi primer muestra en Buenos Aires en el 95 en el Palais de Glass. Hay gente que no le gusta trabajar y vivir en la casa. Hay gente que prefiere tener su estudio aparte, pero para mí es ideal, porque yo bajo, subo, si me ocurre algo, a cualquier hora, trabajo. Pero también como que estás encerrado, ¿no? Porque estás trabajando y viviendo en el mismo lugar, salís poco, que no es mi problema, porque yo se estoy dando vueltas. Pero me encanta estar en mi casa, soy del signo de cáncer, que somos caseros.